Raffi, dormida Bueno, les cuento un poco sobre mi peinado Que se ve un poco horrible acá Este, este fue una trenza francesa Acabo de regresar al gimnasio hace Un rato Y creo que fue mala idea Vlogear porque levanté a Raffi ¿Qué pasó? ¿Qué? No se llora Está tiernísima Bueno, como verán Levanté a Raffi Que no es una buena señal Si mi hermana ve esto probablemente me mate Pero ya estoy diciendo que se va a volver a dormir Creo que se va a volver a dormir Pero nada, hoy quería grabar Quería bloguear porque es un día muy Muy, muy, muy importante Para mí, porque si me siguen en Snapchat pueden saber que ayer comenté y dije y les di la noticia de que hoy día iba a hacer unas compras muy importantes para el futuro de mi canal de YouTube Estoy haciendo unas compras para armar todo mi set Y ya voy a comprar todo mi set de iluminación Un fondo negro con el que quiero empezar a grabar mis videos de maquillaje Y este... ¿Qué más? Nada más Solamente es la luz El fondo negro y bueno, unos parantes Así que bueno Estoy muy, muy emocionada con todo eso Ah, me acabo de acordar también que he estado súper ausente en todo Uno, porque estuve en Trujillo Estuve de vacaciones ahí y ahí no hay forma de que yo grabe Y no blogueaba porque realmente no hacía mucho tampoco O sí hacía y a veces como que no me daba mucho para bloguear Igual sí estuve blogueando, blogueé unas cuantas veces Y después no he estado blogueando ahora porque no sé Simplemente creo que no me daba la gana de hacerlo como que estaba muy cansada No lo sé Y tampoco he estado grabando videos porque sabía que iba a hacer estas compras Entonces estuve esperando mejor para hacerlo bien de una vez Y así que el nuevo video de 2016 va a ser con todas mis cosas El primer video, mi nuevo video de 2016 va a ser con todas esas cosas ya implementadas Que lo voy a grabar hoy día, así que estoy muy feliz Soy pésima blogueando Soy pésima blogueando Ah, mi cuello Porque saqué mi cámara y ahora tengo que bajar la calidad a esto No voy a enfocarte Ah, pensé que era Snapchat, tío, ponía cámara lenta Y... Uh, pelea, 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 pelea Ya, este... Y ahora bajo la calidad a un selfie con el iPhone porque me olvidé mi cámara Supuestamente tiene que estar acá mi cámara No crean que Luis se enojó Ahí está Siempre hace esa y que se va a ir pero no se va a ir Y... ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno, nada, soy muy distraída Me olvidé mi cámara por acá, así que tengo que ir a buscarla Y ya fui a comprar todas mis cosas ¿Viste mi paso de baile? Estoy a comprar todas mis cosas Y... Estoy súper emocionada Primero como que me puse un poco triste porque dije... Hubieron como que unas cosas... Yo pensé que iba a ser tan fácil como... Ok, dame esos dos focos Dame ese parante Dame el fondo negro Ya, hasta el fondo negro todo bacán Pero el fondo negro necesita ser cortado Entonces todavía no lo tengo en mis manos porque todavía lo tienen que cortar Después Los focos Ok, las baterías no estaban cargadas Y tenías que comprar aparte un cargador Que no vendían ahí Si no lo hacían poder usar Entonces el cargador era un precio aparte Y después el parante Era un parante que estaba a 65 dólares Y el pata insistía en que ese era mejor que el de 25 dólares Que no sé qué Bueno, claramente por el precio sí puede haber sido mejor Pero él decía que no, que ese era mejor Así que dije ya, bueno, ese Pero cuando ya lo estábamos chequeando Luis dijo Esta partecita del parante La cosa donde vas a colgar lo que vayas a colgar Es muy grueso Así que no va a entrar el foco ahí No vas a poder enroscarlo Entonces dije Y se tenía que comprar una pieza aparte Para que pueda entrar Que sea más delgado Y al final no compré esa pieza Si no compré otra Que al final Va a ser mucho mejor, ¿no Luis? Deja de hacerte lazado en cámaras Sí Sí, me dijo Sí, me dijo va a ser mejor Porque el otro iba a ser estático Y ahora el foco va a ser como Ah, sí, se me rompió la uña horrible, ¿no? Va a ser así Así que va a ser mucho mejor Voy a poder ponerlo por aquí Por aquí, etc Así que igual Ya me quiero ir a armar todo Pero Luis no se quiere mover Pues ahora sí La calidad obviamente es otra Porque yo estoy con mi cámara La encontré por ahí Y era una mentira La encontré ahí Y estoy yendo Porque como ya les dije Estoy emocionada Están todas las cosas aquí atrás Están mis focos Ahí está el parante Esta bolsa que está acá Sí, está bien, ¿no? Es el parante Marca Bowens Estos son los Photography LED Light Las luces Y ¿qué más hay? Listo, David, perfecto Y ahí está la otra Y falta el El fondo Esta es la cámara que estoy usando Para tomar mis fotos para Instagram Por si acaso Es una cámara nueva Que me compré Y la compré también Para fotos Y también la compré Para bloguear Porque era súper buena Para ambas cosas Y por si quieren saber Esta Alpha 5000 De Sony Y la compré En replay En Trujillo No vine a averiguar acá En En Lima Porque estaba en Trujillo Y la quería comprar Pero yo quería realmente La Alpha 5100 Pero no hay Creo que no llega acá A Perú Así que esta era la única Y después estaba la Alpha 6000 Que la iba a comprar Pero La malograron toda Porque La pantallita Yo por ejemplo Ahorita me puedo ver Ahí en la pantallita Porque se levanta En la 6000 Ya no se levanta Es como que Se inclina un poquitito No más Entonces Era imposible Que yo pueda ver Lo que estaba haciendo Si estaba enfocada Lo que estaba grabando Etcétera Y Luis ya me perdonó Tuvimos un abrazo De reconciliación Ni siquiera sé Por qué se había enojado No sé Parte de él De verdad Que soy la peor Vlogueando últimamente No sé qué me pasa Me quedé dormida Ahorita por ejemplo No tengo mi cámara En la mano Creo que Lo que pasa es que Me he acostumbrado Tanto a vloguear Con el celular Que ahora me olvido De sacar mi cámara Y me olvido De que compré una cámara Y este Y ahorita soy un poco De mal humor Un poco no más Porque Me acabo de levantar Me quedé dormida Toda la tarde Así que No he vloggado Tampoco Esa parte De mi día Porque Estaba totalmente dormida Dije Un ratito Me quedé A las seis y media Y Lo peor de todo Es que Nos faltaba recoger El fondo No sé si se acuerdan Que yo tenía que recoger El fondo Negro Que lo habíamos mandado cortar Para que esté a la medida Entonces Cierran la tienda A las cinco ¿Cinco? Las seis Y nos hemos levantado Seis y veintiocho Creo Y obviamente La tienda estaba cerrada Pero Me dijo Hay que ir Hay que ir a ver Porque no contestaban Entonces dijimos Ya vamos Vamos Y cuando fuimos Felizmente nos abrieron Porque felizmente Es una tienda Pero casa Entonces Estaba el señor ahí Le dijimos Tenemos la boleta Por favor Solamente Denos el fondo Y ya Ya estábamos Planendo Nosotros igual Grabar sin el fondo Este Pero felizmente Nos abrieron Y ahora estoy muy contenta Porque ya tengo todo Estoy de buen humor ahora Beso Tengo el tubo acá Es tan largo Ahí está Ven esa caja Esa caja Es el fondo Y estamos atoradísimos En tráfico No sé si puedan ver Hay demasiados carros Y adelante Rodeados 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 De carros Todo está como que Lentísimo Estamos yendo a 20 Menos de 20 Lentísimo Literalmente Bueno Hoy día voy a grabar Mis preguntas De Snapchat Y además Un maquillaje Así voy a tener Dos videos En uno Y los voy a tratar De subir O sea Probablemente Mañana uno Y ¿Qué día es mañana? ¿Jueves? Mierda No sé Pero Un día Dejando un día Si mañana es jueves Lo subo mañana El viernes no subo Y lo subo el sábado Así Para que tengan videos Dos veces por semana Que ese es mi plan En verdad Grabar dos veces por semana Pero Digamos que a veces Es un poco complicado Pero Este año 2016 Lo vamos a hacer Lo vamos a lograr Así que sí Pero para que me preguntas Pues Te amo Solo me quiero bañar No calculen el calor Que hay acá En Perú Por Dios Cáete Luis dice que no me baño Hace dos días Pero es totalmente falso O sea O sea Bueno en fin Acabamos de ver a Rafi Un segundo Y Vine a recoger Algunas cosas Ah Si puedo hacer Mi chiqueta ¿No? Si Yujuuu Y Vine a recoger Unas cosas Este Para grabar el video Para estar bien Para estar coqueta Y guapa Espero no estar Olvidándome Nada De maquillaje No creo ¿Qué te crees? ¿La cadenita? Fuera de acá Bueno y ahora Aquí son nuestras crisis Y nos vamos a ir A la casa de Luis ¿Qué? La otra es ¿Qué? Fondito negro Es como una cartita Turina Canzon Gigante Y estoy sosteniéndolo Con un palo Que mi hermana Se está mudando La mamá de Rafi Y esto era De la cortina Del cuarto de Rafi Así que Decidimos reciclarlo Hay una Hermosa escalera Al costado Que está sosteniendo eso Y aquí Hay un Rack Para colgar la ropa Y aquí Está el genio De todo ¿Ves? Va a tener que Ser así I told you Ahora ven No compramos el perno Y lo hemos hecho con Cinta De embalaje Ese es el trípode Que compré hoy Bueno no Parante Dios Ese es mi pelo No encuentro Mi peine Creo que no lo traje A ver Siéntete Ya Voy a hacer una prueba Miren ahora Este es mi fondo Vamos a hacer Como si estuviera A punto de grabar La cámara va a estar Al frente Y voy a estar Con este pelo Encima No se me ve nada Se me ve azul A ver este No Este es muy grueso No Tiene que ser La de cocina Vamos a ponerle algo Para que Y el El otro No Decidimos cambiar todo Y ahora Está sujeto Por pasadores Para que esté más alto Ahora dejémoslo caer Tengo miedo Que se caiga de la nada Ganchos Si no por el mismo peso Va a seguir bajando Ahí está A ver el rollo Lo vio ahí A ver A ver A ver Dijimos un nuevo peinado No Qué horrible No sé ¿Ya has visto el nuevo Seti? El nuevo Así Les enseñé Dijimos que ahora Los nuevos pasadores Ya lo voy a hacer Aquí Con esta mesa Que va a rebotar Luz Ahí no Entonces mira Le voy a poner zoom Va a hacer algo así Mire Creo que tiene un Si le puse freno Freno Mira ponte más a la derecha Este tiene freno Acá no Acá no Sí Está rebotando el gusto Vamos a comprar ají Vamos a ir a comprar ají Porque Vamos a comer todo esto Bien 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 Aquí en la casa De un Max Huancaina Y trocitas de toro ¿Qué hicieron eso? Cena de hoy Antes de grabar Están a grabar Hoy van a ser las 12 De la noche No sé qué Vamos a ir a dormir Eso es delicioso Videos Aquí en la casa Vamos con un poquito De Ponca arena Y pollo Hecho por Luis Que no sé Cuál es su receta Vengan a comer O come de sola Nadie me hace caso Alguien le dio Digo 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 ¿sí? 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 ¡Uh! ¡No! ¡Jajaja! ¡Ni con eso! No, me está dando más tipo más seguido Esto está bien A ver, apaguece y prende Esto, no puedo hablar Lo que Lo que voy a hacer Hoy día Es Es un maquillaje Como smokey eyes En marrones Usando Mi nueva paleta De NYX Cosmetics Miren este nuevo collar Que me compré en ebay Y supuestamente ya No iba a llegar Me hicieron como que Me devolvieron El dinero que gasté Pero al final sí No lo sé Lo que pasa es que varias cosas No llegaron a tiempo Porque hubo una huelga en ser post Así que habían cosas que yo decía Ya, ya no las quiero Porque se están demorando demasiado Dios mío Y eso estaba como un dólar Supuestamente sí me devolvieron O dos dólares No me acuerdo todo Súper barato Y tengo hipo Y tengo hipo hace Hace media hora creo En la sombra Y ahí hice todas las técnicas Luis Y se puso a buscar Y lo hicimos Lo intentamos Pero nada ¿Los qué? ¿Los qué? ¿Qué es band doors? Se les acabó la batería Nos olvidamos de comprar el cargador Nos olvidamos de comprar el cargador Había muchos indicadores Me ha dado hipo Recién se me fue hace un ratito No sé qué más Les juro que recién se me fue hace ¿Cuánto? Diez minutos Se me fue el hipo Y bueno Decimos que por algo pasan las cosas No dejo de ver mi collar Ya mañana compraré el cargador Y Probablemente grabemos Hasta más temprano Y es mucho mejor Además Estaba pensando Qué iba a maquillar O sea Cómo me iba a maquillar Yo lo tenía todo planeado Pero bueno Esto ha sido una prueba Básicamente Mañana ya va a ser todo Hecho Más rápido Sí Esa era la prueba Esa era la prueba O bien mi cara Que estaba Asadísima Porque tenía hipo Y no se me iba Yo normalmente Siempre que me da hipo Respiro así Y me Lo quedo ahí como Por 50 segundos Así Me lo aguanto Me concentro Hice eso Y simplemente Esa Ya Era horrible Entonces Después Luis me dijo Ya Hay que hacer Una competencia Aquí no aguanta más La respiración Entonces hicimos así Y ahí se me pasó Me lo tomé en serio Pero Sí No quería perder Bueno Luis Perdió Porque se empezó a reír De mi cara Porque se arregló los ojos Y estaba así Bueno Ya No sé No me quiero poner De mal humor Así que Nada Ya fue Mañana compraremos El cargador Pero sí Estoy feliz Porque al final Igual les voy a dar Un video Que es este vlog Y que espero Que haya estado Entretenido Y Bueno Que me perdonen Porque este Esta semana Va a haber Un video Y no dos El otro Lo subiré La próxima semana Así que ya Voy a dejar el vlog Aquí Saludos De Liguito No Dice Luis No Y ya nos vemos En un próximo Así no era Era Chau